¿Cómo obtener el catálogo 2022? Te habla Dami Suazo. Actually, te habla Dami Suazo. De cariño me dicen Dami, consultora de Pius Romance y líder del equipo Fusion Diva Smith. ¿Cómo obtener tu catálogo digital con este nuevo plan de Pius Romance? Primero que todo, tienes que acceder a tu cuenta como consultora si estás desde tu website, es en el muñequito, presionando Login, si estás en tu celular, es desde el extremo izquierdo en las tres líneas. Vas a acceder a tu cuenta utilizando tu número de consultora y tu password. Vas a ir a donde dice My Business, My Information. Vas a irte al extremo izquierdo donde dice My Website. Y una vez tengas tu website, lo vas a copiar. Lo vas a pasar a una página nueva. Te vas a ir al extremo inferior de tu página y te vas a dar cuenta que en ese extremo inferior dice US Digital Catalog, PR Digital Catalog, etc. Vas a presionar PR si vives en Puerto Rico y US si vives en Estados Unidos. Y una vez lo hagas, vas a tener el catálogo digital disponible para tus clientas. ¿Qué ventaja tiene este catálogo? Que tiene de todo, desde videos, los productos. En general, es un catálogo vivo. Por ejemplo, si tu clienta se antoja del cuchi, por ejemplo, ella presiona y la va a llevar a toda la colección y ella puede acceder, ir a la tienda virtual y añadirlo al carrito de desearlo de esa manera. Recuerda suscribirte a nuestro canal, recuerda darnos like. Esta fue Dami Suazo, consultora de Pure Roman, líder del equipo Fusion Diva Smith, compartiendo el conocimiento para que puedas crecer porque tú te mereces vivir en grande. ¡Chao!